Tu papá me consiguió esa beca para que yo me alejara de ti. Diego, estoy suficiente. Diego Montalbán tiene que ver con la beca a México. ¿Te acuerdas que todo fue muy raro? Que de la nada me gano una beca sin haber postulado. Bueno, batí cabos y gracias a la esponjita de Gaspar llegué a esa conclusión. ¡Mandere, a qué falta! ¿Me estás diciendo que tú y Juanita todavía naca la perinaca? Pero es que eso no puede ser. O sea, no es posible que ustedes piensen en proyectarse un futuro si todavía no han tenido intimidad, compadre. Una vez que yo me fui, tu papá contrató a Salvador. Lo tenía planeado, estoy seguro. Jimmy, basta. ¿Qué pretendes con todo esto? Los dos caímos en una trampa, Alessia. Tu papá logró lo que siempre quiso.